Llevo tres noches que no he dormido, con mi cuernito no estoy cuidando Es un plantillo de rama verde Que ya se encuentra toda volteado Ya estoy a punto de cosecharla y de llevarla para el extranjero Al menos paso solo un soñado Y a mi bolsillo llega el dinero